Hola, mirad lo que traigo hoy. Hoy vamos a preparar un guiso que nos gusta casi todos. Vamos a preparar unas patatas con chorizo o patatas riojanas. Y para hacerlas necesitaremos patatas, también necesitaremos cebolla, ajos, pimiento rojo y verde, laurel, chorizo para guisar, intentar que no esté duro, que esté blandito. También lo podéis poner picante si os gusta. Pimiento seco, en España lo llaman moñora, o pimiento choricero. Necesitaremos también un poquito de aceite y sal. Lo primero que haremos será poner los pimientos en un recipiente, los cubrimos de agua templada y vamos a dejar que se hidraten. Y mientras, como siempre, vamos a picar la cebolla, los ajos y los pimientos. Y en una cacerola caliente, ponemos un poco de aceite, añadimos los ajos, enseguida le ponemos la cebolla y también los pimientos. y vamos a dejar que se rehogue todo junto a fuego lento. Mientras, vamos a pelar las patatas y a romperlas. ¿Veis? Vamos a romperlas, no vamos a partirlas. Con esto conseguiremos que suelten el almidón y nos dejen el caldo bien espesito. También vamos a partir el chorizo. Podéis partirlo en rodajas o en trocitos, como queráis. Cuando tengamos listo el sofrito, le añadimos el chorizo. Y vamos a dejar que se rehogue hasta que suelte toda su grasa. Ya tendremos hidratados los pimientos y mirad, con un cuchillo pequeño o una puntilla, vamos a sacarle toda la carne. ¿Veis? Parece muy poca cantidad, pero con esto es suficiente. Ahora le incorporamos al guiso las hojas de laurel y las patatas. Lo mezclamos bien. Lo cubrimos de agua. Lo salamos. Y le ponemos la carne de los pimientos. Y ahora vamos a dejar que se cocine a fuego lento hasta que la patata esté blandita. Y ya lo tendremos listo. ¿Qué os parece? Bueno, pues espero que os haya gustado y que lo hagáis. Venga, hasta luego.